Música Besándolo me fuiste cariño y me puse de mi vida Hoy me puse a llorar Recuerdo que tú eras tan sola Lo mejor que quería y te ha sido ya La noche son tan tristeza ahora Me encuentro el momento de ponerme a pensar Quiero que tú vuelvas conmigo Que me digas cariño que me amas igual Y quiero que tú vuelvas conmigo Que me digas cariño que me amas igual Pero sé que tan solo es un sueño Solo el recuerdo me ha quedado ya Recuerdo de las tardes tan bellas Que todas ellas ya no volverán Recuerdo de las tardes tan bellas Que todas ellas ya no volverán Recuerdo de las tardes tan bellas Que todas ellas ya no volverán Ya lo sé amor que conmigo estás Y tu recuerdo me ha quedado ya Si te marchas esto fue de ti Y recordarte será para mí Ya lo sé amor que conmigo no estás Y tu recuerdo me ha quedado ya Si te marchas esto fue de ti Y recordarte será para mí Ya lo sé amor que conmigo no estás Recuerdo de las tardes tan bellas Recuerdo de las tardes tan bellas Que todas ellas ya no volverán Recuerdo de las tardes tan bellas Que todas ellas ya no volverán Pensando en lo que fuiste cariño Simplemente en mi vida hoy me puse a llorar Recuerdo que tú eras tan solo Lo mejor que quería y te ha sido ya Las noches son tan tristes aún No encuentro el momento de ponerme a pensar Y quiero que tú vuelvas conmigo Que me digas cariño que vas a marchar Y quiero que tú vuelvas conmigo Que me digas cariño que ya no volverán Recuerdo de las tardes tan bellas Recuerdo de las tardes tan bellas Recuerdo de las tardes tan bellas Que todas ellas ya no volverán Y a los de amor que conmigo no estás Y tu recuerdo amarte la doña Y que marchaste esto fue de ti Y el recuerdo que sea para mí Y a los de amor que conmigo no estás Y tu recuerdo me ha quedado doña Y que marchaste esto fue de ti Y el recuerdo que sea para mí Y que marchaste esto fue de ti Y que marchaste esto fue de ti Tec-te Tec-te